Los diputados que recibieron críticas y las quejas de alcaldes así como de sociedad civil son Sofía Hernández y Mike Mérida, pues en las carreteras ya no caben baches por lo deteriorado, lo que deja pérdidas en la economía, atentra contra la seguridad vial y lo peor es que genera descontento generalizado en la población que demanda acciones prontas, porque pasan los días y no se ve que haya respuestas de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Sabemos que es uno de los departamentos más grandes a nivel nacional, con 33 municipios, donde las carreteras lamentablemente dan tristeza, pues da lástima ver el mal cuido que se les ha dado. En la reunión se detallaron tramos que han estado abandonados por décadas pese a su importancia. Una vez más hubo ofrecimiento de soluciones. Hay unas partes buenas, unas partes malas, unas partes muy malas, entonces van a hacer tratamientos diferentes. El presupuesto hay en el Ministerio de Comunicaciones. Nosotros estamos haciendo la incidencia a través de la Comisión de Finanzas y pues lo vamos a hacer a través de los diferentes bloques para que se le pueda dar el suficiente recurso al Ministerio de Comunicaciones y que se pueda mejorar la red vial del país. Según las autoridades, se otorgaron 30 millones de quetzales para el tramo Camoja-Santa Ana Huista. 36 millones se invertirán entre Echeantla y San Juan Ixcoy. 42.3 millones para unir la Franja Transversal del Norte con Santa Cruz Varillas por el Río Espíritu. Entre otros tramos, la carretera interamericana deberá esperar solucionar sus problemas legales. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, May Castillo, Noticiero Guatevisión.